Hola amigos, aquí Pablo Mar, de Patria, la verbena de La Paloma, detrás está el bombero, no sé por qué todo el mundo grita que saquen la manguera. Y ahora viene la vince de La Paloma, que yo creía que era una mujer, pero es lana. Tienen las mujeres un traje típico, precioso, el traje de La Palomita. ¡Viva La Paloma! ¡Viva La Paloma!